No queremos pasar por problemas, no queremos pasar por situaciones difíciles, pero eso es parte de tu llamado, eso es parte de la elección de Dios, porque en ese sufrimiento, en ese caminar, tú vas a tropezar, te vas a caer, pero Dios te va a llevar a otro nivel, hasta que tú quieres llegar, porque Dios quiere hacer de ti un varón perfecto, en otras palabras, Dios quiere santificarte, Dios quiere hacer de ti un hombre, una mujer santa para Él, porque Él ha dicho en su palabra, sean santos como yo soy santo, y Dios no va a procurar hacer nada más que santificar tu vida, a través de ese matrimonio Dios quiere purificarte, a través de ese trabajo Dios quiere purificarte, a través de ese problema que tiene ahora Dios quiere glorificarte, y tú no vas a ver la provisión, tú no vas a ver la solución del problema hasta que no llegue al otro nivel, por eso aunque tú ahora estés dolido, aunque estés ahora maltratado, aunque estés gasteando, pero llega al otro lado, porque al otro lado está la bendición de Dios, esa es la bendición de Dios, pero tú que ves como hijo de Dios, como elegido de Dios, es obedecer a Dios, ella supo obedecerle a Dios, hasta el final, y por eso Dios la coronó de gloria, por eso nos gloria a nosotros los católicos, en decir que ella fue coronada, porque ella supo obedecer a Dios, y el fruto que ella dio fue a su hijo Jesús, y ese fruto supo obedecer a Dios, hasta la muerte, y por eso dice la escritura, que Dios le exaltó con el nombre más excelente de todos los nombres, para que delante de ese nombre, todas las rodillas se doblen en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y proclame que Él es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces tu vida tiene que ser una vida de obediencia a Dios, una vida de adoración a Dios, una vida de entrega a Dios, una vida de convencimiento. Lo que yo quiero dejarte dicho en esta noche, es que Dios te eligió, no fue el vecino, no fue el hermano, no fue el pastor, no fue el papa, fue Dios quien te eligió. Y si Dios te eligió, ¿quién contra ti me va? Y si Dios te eligió, no te pondrá en Él, en el lugar que te corresponde. Solo obedece a Dios, solo haz lo que Dios te dice, y verás la gloria de Dios en tu vida. Amén. Eso es para mí que es. Yo quise en esta noche, traerte ese mensaje, porque yo creo que esto nos sirva de motor para comenzar un año con el pie derecho. En confianza con Dios. En vida con Dios. Cerca, cerca, no lejos, cerca. Acá, ella estaba orando, y cuando estaba orando, el ángel descendió en el lugar donde ella estaba. Y dice el ángel, llena de gracia, porque encontró gracia. Él encontró gracia, porque lo que ella estaba haciendo es agradable a Dios. Y es que ella estaba orando. Ella estaba en conexión con su Padre. Desde ahora en adelante, tú y yo tenemos que proponernos vivir para Dios. Tú y yo somos elegidos por Dios. Criatura escogida por Dios. Sacerdocio consagrado para Dios. Un linaje escogido de Dios. No somos coincidencia, no somos una cosa en la iglesia. No somos personas que venimos a ocupar un espacio en la iglesia. No, 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 Dios te ha escogido y quiere que en ti se cumpla su propósito. Amén, amén. Por eso en esta noche vamos a pedirle eso a Dios. ¿Qué le parece? Usted quiere que Dios cumpla su propósito. Amén, amén. Todo lo que Dios le ha revelado a usted. Todo lo que Dios le ha dado a entender a usted. Todo lo que Dios le ha prometido a usted. Dios lo va a cumplir. Aunque usted no lo entienda, aunque usted no lo vea, aunque no parezca ser. Pero Dios lo va a cumplir. Amén. Dios le dijo a la iglesia, tú vas a tener un hijo y ese hijo será hijo de Dios. Ella no entendía cómo iba a suceder, pero sucedió. Tú no tienes que entender cómo va a suceder lo que Dios le ha llamado a hacer, pero va a suceder. Porque Dios lo que promete, lo cumple, mi hermano. Lo que Dios dice, lo hace. Dios dijo, voy a morir en la cruz y murió. Pero también dijo, voy a resucitar el tercer día. Y resucitó. Porque Dios lo que dice, lo cumple. Confía en Él. Entrégale tu vida a Él. Dale tu corazón a Él. Cierra tus ojos un momentito. Si tú quieres que Dios tome la dirección de tu vida, ¿no? Si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida, solo entrega de tu corazón a Dios en esta noche. Olvídate de todo lo que vino alrededor tuyo. Olvídate de los planes que tú tenías. Olvídate, olvídate de todo eso. Este momento no se va a volver a repetir. Esta ocasión con Dios no se va a volver a repetir. Vendrán otras más gloriosas todavía. Vendrán otras mejores. Pero esta es inigualable. Por eso pídele a Dios ahí donde tú estás. Dile, Señor, haz con mi vida lo que tú quieras. Así como lo dijo la Virgen, que se haga en mí lo que tú quieras, Señor. Que se haga en mí. Que se cumpla ese deseo, Señor, de caer en tu corazón. Ese deseo de ser ministro. Ese deseo de ser predicador. Ese deseo tuyo, Padre, de que yo cante para ti. Ese deseo tuyo de que yo ore por ti. Ese deseo tuyo, Padre, de que yo anita a la asamblea. Eso, eso, eso que tú quieres que yo haga, que se haga en mí, Señor. Haz con Dios, Señor. Dile, yo me entrego mi corazón, mi vida. Mi vida, Señor. Mi vida, mi vida, mi vida. Entre tus manos. Ábreme tu corazón. Esta mi vida, Señor. Humílate. Entre tus manos. Humílate. Humílate. Todo mi existir. Hay que morir. Humílate, humílate. Hay que morir para vivir. Humílate. No te hagas más preguntas ya. Él lo tiene todo maniado ya. Él tiene el camino ya trazado para ti. Entrégate, entrégate, humillate ahora, ¿entendés? Dile, yo no sé nada, yo no como nada, yo no... Ni siquiera sé hablar, señor, pero tú sí puedes hacerlo. Entrégatele, entrégatele ahora. Entrégatele. No es necesario que yo descrezca para que Cristo crezca. No es necesario que yo descrezca para que Cristo crezca. No es necesario que yo descrezca para que Cristo crezca. Una vez más dile hay que morir para vivir. Hay que morir, sí, Señor, para vivir. Entre tus manos, yo confío mi cielo. Ahí donde tú estás, ahí mismo donde tú estás ahora. Reciba el Espíritu Santo de Dios. Reciba. Recibelo. Recibelo ahí donde tú estás. Recibelo. Recibe el Espíritu Santo de Dios. Ese que te conforta ahora. Ese que está confirmando ahora tu llamado. La elección de Dios. Ese fuego que tú estás sintiendo ahora. Recibelo, recibelo, recibelo. Recibelo. Sé lleno, sé lleno, sé lleno. Porque Dios pone un nuevo camino en tu vida. Dios endereza tu paso en esta noche. Dios pone una mente clara ahora. Una mente decidida ahora en este momento. Recibe el Espíritu Santo. Recibelo. Recibelo, recibelo, recibelo. Seguelo, 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 seguelo. Dios está encubriendo esas lágrimas, esa tristeza, esa soledad que tú sentías ahora en el...